Me preguntas por qué te quiero, y la verdad es que no encuentro respuesta. Simplemente sé que te quiero con todo mi corazón, que tú eres la única persona que me importa. Pero no sé decirte por qué. ¿Cómo podría poner palabras a este sentimiento, buscarle los motivos? Ojalá pudiera decirlo, que te quiero por lo que me haces sentir, por tu alegría, por cómo eres, por esa sensación familiar que tengo al estar contigo. Es como si te conociera desde hace mucho tiempo. Puede que sea por tu sentido del humor, por tu forma de pensar, por esa determinación que tienes por conseguir tus sueños. En realidad no lo sé. Supongo que es un conjunto de todo eso. Y ese conjunto eres tú, con lo bueno y con lo malo, con lo que te hace brillar, con lo que me gusta y con lo que no. Así que simplemente te quiero. Tú me preguntas por qué te quiero, y yo te respondo. Lo importante es que te quiero con mi vida, y la pongo en tus manos. Mi felicidad eres tú, y lo que quiero es hacerte feliz, hacer que sonrías, que cada día sea mágico para ti. No sé si esto responderá tu pregunta. Pero te lo voy a demostrar cada día. Te voy a enamorar cada día, por el resto de mi vida. Amor mío, te amo.